Un Shanti 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 si quieres ver con arredar Si te lo es como suyam, amigos, amigos, y todos los seres que se creen, eso es la punyada. Es un simple de verdad. ¿Pap y punyada? ¿Qué? ¿Papas en la punta? 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 ¿Qué es lo que se conoce? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Máhá Púñe Hóngé Anantá Púñe Hóngé Yádme Réhene Se Hí Kujhó Réhene Kí Avesháktá Né Sírf Yádme Réhene Se Hí Máhá Púñe Ghaťi Tó Hó Réhé Anantá Púñe Ghaťi Tó Hó Réhé Par Máyá Vahí Karne Néhí Déti Máyá Báqui Sab Karne Déti Bás Tumse Anantá Púñe Ghaťi Tó Hóne Néhí Déti Tum Dhyándo Apné Oupar Éhí Tó Báat Éh Bácsé Éhí Kami-Kam Zhori Éh Átmávó Kí Éhí Sámach Méh Sab Átá Éh Par Oú Karná Néhí Cháaté Kuch Éhí Dikkat Éh Éhí Bácsé 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 No. This is a great master. A very great master. Those who don't know what will remember. If you have a master, remember to be necessary. What do you do? Do you know what to do. 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 If you do do what to deal and do. Do you know what to do. Do you know what to do. Do you see what to do. Europe. R excuses and La Cha Pend posso do this. Are there anyone who should do it. I do not let you know what to do. Do we know. Delemable. ¡Gracias por ver! 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 ¿Quién es la vida? 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 ¿Quién es? ¿Quién es la vida? 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 ¿Quién es? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? ¿Quién es? 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 ¿Quién ¿Quién es? 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 ¿Quién ¿Quién es? 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 ¿Quién ¿Quién es? 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 ¿Quién es?